empieza así que ya, si te sale el primero del primero pasamos a 2 eso lo que dice es en serio, a ver 4 más 2, a ver como te explico 4 más 2 no, a ella yo, con los dedos, ¿está para hacerlo o no? venga, hazlo no, 4 más 2 y tengo 4 y le tengo que sumar 2 también tengo 4 y le tengo que sumar 2 1 y 2 bien bien 5 más 3 tengo 5 dedos en una mano y ahora en la otra tengo 3 ¿cuántos dedos tengo en total? bien el problema viene ¿qué estáis mirando? que es que no usáis el traductor, que usáis Word Reference 6 más 5 es que ya se te acaban los dedos porque si tengo 6 dedos ya no puedo coger 5 porque me quedan 4 nada más entonces lo que tienes que hacer es tienes que usar la memoria tienes 6, le suma 5 1, 2, 3 y 4 y ya se te han acabado los dedos eso significa que tienes que coger 10 y ya iba por el 4, ¿no? ¿cuántos dedos tengo que coger más? hasta el 5, ¿no? 1 entonces 6 más 5 son 10 que tenía de antes y 1 que tengo de ahora ¿empiezo otra vez? vale otra manera lo podemos hacer con los dedos de los pies porque te ríes bueno, con los dedos no ¿cómo se llaman los bichazos que hay en las piedras? en la playa con los mejillones que tengo ya aquí 5 dedos ¿vale? ya tengo el 5 ahí y aquí tengo el 6 ¿cuántos dedos hay en total? venga, cuenta no cuenta, aquí hay 6 aquí hay 6, ¿vale? ¿sí o no? 6 y ahora ve sumando esos 5 6 a ver cómo lo hago 7 el gordo es que no puedo mover no cuenta otra vez cuenta otra vez venga, 6 aquí van 6 ahora 7 8 9 10 11 en verano se puede hacer esto en invierno no bueno en verano y porque me he lavado los pies si no me quito los zapatos y cae todo 8 más 5 venga, tengo 8 y un pie cuenta toma técnica de estudio pie explica con los pies ¿ustedes creen que hay un profesor en el mundo que explique con los pies? seguro eso eso sobra delante de los niños 4 más 4 no hace falta pies ¿cuántos de hoy hay? a ver 7 más 0 7 pues 0 no es nada y 9 más 2 ¿cuánto es? diles diles bien vamos a aplaudirle muy bien hay que motivar a la gente hombre hay que motivar a la gente